Música Me llamo Franco Scaglioni, estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en diseño y producción multimedia. Mi nombre es Magdalena Salayo, soy estudiante de la carrera de abogacía. Mi nombre es Lucía Medina, estudio la carrera de medicina y estoy en primer año, soy ingresante. Música Primero cuando entré fue como que uno venía con la onda del secundario y por ahí acá era como que todo era vos solo, digamos, eso me tocó vivir así, como que fue un choque para mí. Es decirte por ejemplo de ir al kiosco y en el secundario te pasaba que vos juntabas con tus compañeros, iban todos juntos a comprar y acá no pasaba eso, digamos, eras solito, así yendo a comprar, sentarte en un banco. Y bueno, después vivir el hecho de la transformación, de la toma, eso me pareció que fue lo mejor que viví como experiencia, como joven, como estudiante y también como persona. ¿Cómo estoy viviendo el día de estudiantes? Plenamente, en una libertad constante, como podemos ver acá todos los compañeros están distendidos, o sea, esas pequeñas cosas son las que gratifican a cada uno de la lucha que se está ganando gracias a los estudiantes. Y poder generar amigos en la uni, porque por ahí vos venías y los tomabas como que eran compañeros, venías a estudiar y después de la toma es como que ya no era que solo venías a estudiar, sino venías a juntarte con tus amigos, a compartir, a apoyarlos o a buscar apoyo también de acuerdo a las situaciones que, bueno, que se iban presentando como estudiantes y también como jóvenes. Estaba tomando parcial y de pronto entra un estudiante y mira para todos lados y yo lo miro, bueno, saca la hojita para hacer parcial, ¿esta es la materia de Derecho Privado 7? No, le digo, esto es Comercial 1. Ay, dice, me equivoqué de aula y salió por el aula y los chicos se morían de risa, fue divertidísimo. Mi nombre es Elsa Manrique, soy docente en la carrera de Abogacía y Escribanía, estoy en la Cátedra de Derecho Comercial 1. Considero que ellos aprenden mucho de la materia, de lo que yo les enseño, de lo que yo les transmito, pero yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Ellos me enseñan muchas cosas, incluso hasta cuando tomo examen, me dan a veces, les hago una pregunta y me enseñan con la respuesta que me hacen, me hacen reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, soy Walter Gómez, docente titular de las carreras de Ingeniería y las carreras de Medicina, en las cuales doy informática en unas y economía en las otras. Muy contento, con mucha alegría, porque vemos que los estudiantes tienen una impronta diferente a la que teníamos anteriormente, que se desarrollen este tipo de actividades, juegos, eventos, que le permiten a los estudiantes, digamos, expresarse, para nosotros es muy importante. La verdad que los profes son unos genios porque hemos aprendido muchísimo y, sobre todo, le han podido dar dinamismo a la carrera, que por ahí es netamente teórica. Ellos le han podido dar ese juego, así, desde la práctica. Tengo una relación, digamos, con el alumno tal vez diferente al profesor que se para y da una clase expositiva, ¿sí? Así que nosotros, con los estudiantes, cada vez que tenemos clase, bueno, tenemos un trato... El trato siempre es bueno, ¿no? Es muy bueno con los estudiantes. Pero las clases pasan a ser muy participativas por parte de ellos. Están organizando los compañeros una Olimpiada, que se llama la Olimpiada Alberto Ledo, por el cual se van a llevar a cabo diferentes actividades atléticas, diferentes actividades de disciplina. Por la otra parte, estamos acá en el Rectorado, en otro tipo de actividades más intelectuales. Ponerle, estamos ajedrez, hicimos nosotros dentro de la carrera de Multimedia, lo que es un puesto donde se juega al Just Done, que es una actividad súper interactiva, donde queremos que los compañeros se distengan un poco, vengan, participen. Bueno, tenemos un día también para poder descansar, para poderlo disfrutar. Y me gusta el hecho de que también sean estudiantes los que estén en la organización. Que eso hace que lo vivas de otra forma, o por ahí se da justo o encaja con lo que nosotros esperábamos que pase. Gratifican lo que el estudiante hace. También el hecho de que el estudiante, en algunos casos, son de otros lados, vienen, se tienen que quedar acá, algunos no van a visitar a su familia, se quedan aquí. Y eso es un esfuerzo grande que hacen los estudiantes también. Y yo creo que el día del estudiante se valora eso. Yo creo que la universidad es una etapa dentro de la juventud, en la cual queda marcado, queda marcado en tu vida. Acá haces amigos que después van a ser tus colegas, haces contactos. Acá se generan los primeros ambientes de lo que es realmente el compañerismo, de lo que es el compromiso, de lo que es la lucha. Yo sentí, yo venía del secundario, donde no sabíamos que era un centro de estudiantes, que era un movimiento, que era el compañerismo, que era la solidaridad entre nosotros. Yo no sabía que había compañeros que realmente no podían venir a la universidad, por cuestiones, digamos, sociales o económicas. Entonces, en torno a eso, esta carrera, esta universidad, esta universidad pública, a mí me brindó esa posibilidad de seguir trabajando, de seguir motivado. Yo creo que rescato mucho lo que es el compañerismo, el compromiso y lo que es la amistad sobre todo.